Hola, buenos días. Estamos comiendo tamal de desayuno. Tamal tolimense. Esto sí es verdadero tolimense, porque los de Bogotá no lo son. Y cambié el sabor. Es como menos artificial. No es tan fuerte, pero es más natural. No sé. Estoy toda picada. Estoy muy picada. Me gusta. Acá, el pie. Las piernas. Me picaron en un segundo. Hola. Vamos a el río. No sé cómo se llama, ni nada. Estoy muy girosa. Pero bueno. Si vas a grabar algo, vamos a cerrar las ventanas para que hable. Bueno, ahora sí la toro. Ya, está. Lo siento. Vamos. Quít, quít, quít. Ahí estamos. ¡Gracias! 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 Allá está el río ¿Va? No sé ¡Hola! Ya llegamos Y hay un montón de moscos Muchísimos Se encuentran una pluma re bonita Es como tornasuel Pasuelita Está súper bonita Ya están haciendo el asado El sancocho Y es que le echan ¿Qué? ¿Barbalado ya? No sé qué, no sabía eso La verdad es que creo que nunca había ido un paseo así Como de río O sea, no tengo recuerdos De pronto cuando era niña Pero no me acuerdo mucho Nos van a dejar los pisos ¡Hijo! No hay un beso Ah, qué es lo que está pasando ¡Nos vemos! ¡Hijo! 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 no me gustan las piedras es que se le meten a uno en la chancla llévate las piedras me voy a mojar porque acá tengo la cama me voy a mojar una foto nos vamos a tomar fotos con la cámara mi novio me está sacando fotos mi bebé es tan lindo mi bebé guapo mi amor mi bebé se está quitando las neves mi bebé se está quitando las neves mi bebé se está quitando las neves es que es tan lindo no hay apatón las árboles hay más mosquitos y se te repica y ya las musculas tengo una abeja es que estas pesadas pecan duro y se me hincha todo y me muero pero vi a una abeja y me asusté y le asusté estaba en mi pierna pero mira ahora si te puedes meter porque si nos vamos para la casa te puedes meter si no quieres pero no quieres no quieres es que son esos moritos que se hacen ahí donde de arena entonces yo no 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 ¡Suscríbete! 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 de tierra caliente, y pues nada acá estamos otra vez en la plaza, tarán recuerden que pueden suscribirse, seguirme y darle like, comentar respondo a todos sus comentarios siempre, me encanta que me comenten o algo así, síganme en mis redes sociales, y nos vemos en un próximo video, chao